Donde el sueño desvanece el tiempo Donde el viento corta los lamentos Sentir la brisa abrazarme lento Sentir todo fluye perfecto Laura, ahora vamos a hacer otra cosa Con voz, como eres locutora también y de doblaje de cine Ahora quiero que digas Hoy estamos, pero con voz de locutora como si fueras el cabezote del programa En el programa del Consejo Municipal de Cultura Con la producción de mío, televisión Bajo la dirección del señor Chris Maldomar No, 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 así, así A ver, eres locutora, a ver, empieza Ahí tiene la cámara Hoy estamos donde? Del Consejo Municipal de Cultura Hoy estamos en el programa del Consejo Municipal de Cultura Bienvenidos Así que no te lo puedes perder, eh No te lo pierdas Hoy estamos con Laura Azul Andrés, un artista circense, ¿cierto Andrés? Circense Circense Es muy bacano Y dentro de poco va a estar don Héctor Hurtado También comunicado, periodista Director de la revista Viguerías Y toda la vida Una persona que siempre ha estado con esos temas Inclusive ahorita le vamos a decir que Te lance cuñitas con ese lanzamiento del disco tuyo, Laura Me parece increíble Que es el que cantaste entrando en el programa Sí, se llama Respirar Y bastante que necesitamos Imagínate Y de eso se trata Respirar es un acto inherente del ser humano Pero la canción va más allá de eso Porque es como tomarnos ese momento de respirarnos De analizarnos De revisar ese contexto Y salir de ese acto inherente de respirar Para, bueno, para no morir No será, ¿cierto? Respiramos porque respiramos Pero no, es como ir más allá de eso Y tomarnos ese momento de calma Y de vivirnos a nosotros mismos Eso es respirar Así es, así es Muy buenas tardes a todos los televidentes Bienvenidos a este Su programa Del Consejo Municipal de Cultura Del municipio de Envigado 2021-2023 Saludando a todas Y todos los honorables Y honorables Ah, pero como dice Francis ¿Cómo es? La candidata Honorables y honorablas Sí, podría ser así Otra palabra diferente a él Ah, bueno Algo así Consejeras del Consejo Municipal de Cultura A todos los habitantes del municipio Que a esta hora nos están observando Por Canal 8 Tele Envigado Con la producción de Vivo TV Bajo la dirección del señor Guismaldo Martínez El Costeñito Y con mi gran amiga Y productora de piso Y productora aquí Del canal Tele Envigado De Vivo Producciones Giselle 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 No sé cómo llamarla Oye, ya sabes que la adoro Y a todos los invitados Que tenemos en este día Que está Don Héctor Hurtado Estás tú Laura Gracias Gracias Azul Porque viniste Y Andrés Andrés Que estás en los semáforos Pero queremos hablar acerca De ese ser humano De esa persona De esa necesidad Que ellos tienen que hacer Y trabajar para poder Y que tenemos que comenzar A apoyarlos Y no dejarlos en la calle Un embigadeño Dos embigadeños Tres embigadeños Cuatro embigadeños Que hoy vamos a estar Con ustedes compartiendo Historias de vida Compartiendo esos momentos Compartiendo todas Esas historias Que detrás de todos De cada uno de ellos Vienen Y para eso Hoy voy a comenzar Con las damas ¿Te parece Andrés? Sí Sí, listo Laura ¿De dónde es? ¿De dónde nace Esa espectacular mujer? Esa voz Esa sensualidad Todo lo que tiene Laura Azul No, pues ya me describió No, pues yo Yo no sé Bueno, Laura Azul Es muchas cosas ¿Cierto? Pues hablando Como del presente Digamos que Yo soy una mujer De contrastes Desde mi música Yo pensé que ibas a decir De contratos También, sí, claro De contratos también Si me quiere contratar Puede venir a todo Este mundo azul Y no más pregunte Que aquí trabajamos Muy bueno Bueno, no, mentiras De contrastes Me refiero Desde mis profesiones Hasta la música Que interpreto Mi música Mis canciones Desde la composición Desde la armonía Trae contrastes Porque puede llegar A ser lo más pesado Del rock and roll Con sus guitarras estridentes Y un sonido muy denso Pero puede llegar Un momento de calma Donde puede llegar Una voz también muy dulce Y es desde la profesión También del mundo Hablado y interpretado Entonces Puedo estar haciendo Una locución Para el municipio Y después Puedo estar haciendo Una voz original Para animación Entonces ¿Cómo cambiar ese chip? De doblaje De cine Bueno, depende del personaje ¿Cierto? Hágalo Hágalo Que algún día Hice O hicimos En una emisora No voy a nombrarla Y Bueno, la voy a nombrar Y se llamaba El programa Inclusive de la mañana Se llamaba Despiértese con Veracruz No sé si alguna vez La escuchaste Claro Habían dos personajes ahí ¿Qué personaje? Chepa y Pochito ¿Y cómo era? Le voy a hacer uno Dame su texto Hola, ¿cómo estás? Bien, hombre Hola, yo estoy aquí ¿Eso es doblaje? ¿Sí o no? Esa es creación de voz original Ah, ok El doblaje es cuando Vas a reemplazar una voz Original En un idioma ¿Cierto? Ok Entonces Pero puede ser también En acentos Porque puede ser de español El español es latino, ¿cierto? Pero puede ser De el costeño A hacer un acento rolo O puede ser ya un doblaje Donde sí se reemplaza El idioma Entonces puede ser de inglés a español De alemán a francés Laura, no voy a hacer bullying Pero hagamos uno costeño ¿Uno? Pues el director ¿Por qué costeño? No, no, no sé Me salió Vea No lo voy a hacer costeño Pero le voy a contar una anécdota El doblaje que más duro Me ha dado para hacer Y cuando me piden Por ejemplo He hecho para marcas De shampoos X marcas ¿Cierto? Que no vamos a mencionar Eche, no te eches Shampoos de sábila Eche Pues no soy capaz Es muy complicado Porque se me volvió Un poquito más venezolano Y es como Chillaito, ¿cierto? Es como Chillaita Y el peruano Es extraño No he podido Que sigue la niña Laura No, pero digamos Que ese es un gentilicio Ah, bueno Diferente Es como si Todos los paisas No todos hablamos así Hombre, no todos hablamos así Sí, como el arrastradito Como si tuviéramos El frijolito ahí detrás De hecho el peruano Está en el ranking Del idioma De los que mejor tratan Al idioma Está de número uno El peruano es el que mejor Trata el idioma Castellano El latino Y se Habla demasiado bien Somos maltratadores O sea, en especial Los paisas A veces Que decimos taxi A veces sí Y abreviamos Ya pediste el taxi Mi hija Así mismo Bueno, y Laura ¿De dónde es? ¿Dónde nació? ¿Dónde se crió? ¿Dónde vive? ¿Dónde está? Bueno, yo soy paisa Más paisa que la arepa Sí, ok Muy paisa Muy rockera De corazón de siempre Por mi papá Mi papá muy rock and rolero Toda la vida Antes desde que tengo memoria Escuchó rock and roll Los Beatles Led Zeppelin Rolling Stones Él como que sembró eso en mí Y es un gusto Adquirido ya de siempre Y me encanta el rock Pero de interpretar Me encanta cantar lo que sea Porque yo creo que la música Es universal No, es un idioma universal Y para qué nos vamos a sesgar En un solo género Sí, somos muy rockeros Sí, pero Boleros Rockero, reggaetonera También he interpretado Urbano Pop urbano Reggaetón Sí Pues somos cantantes Interpretamos Pero vivís aquí en Envigado Vivo en Medellín ¿Vives en Medellín? ¿En qué parte de Medellín? Somos vecinos Sí, sí Aquí pegaditos Y vecino pasar allí La frontera Y vecino pasar todas las tres horas De trancón Y ya Y llega Yo no lo dije Yo no lo dije Lo dijiste tú Y bueno ¿Cómo nace ¿Cómo nace Este tema De respirar? Bueno Respirar hace parte De un EP Que es un disco corto De cuatro canciones Pero yo lo llamo cuatro capítulos Ah, yo pensé que EP era Empujando Pasito Como la sigla de Empujando Pasito No Bueno Bueno Pero entonces EP del EP Este EP Consta de cuatro canciones Que son capítulos La primera canción O el primer capítulo Se llama La Mirada Y La Mirada Es una canción más densa Más pesada Y más caótica Porque se sitúa En el momento de una ruptura De cualquier contexto No todo es amoroso Laboral De hermanitos De familia De amigos Una ruptura Con su trabajo Con lo que usted quería hacer Y ya no quiere Entonces La Mirada Es la ventana del alma Es lo más sincero Que tenemos las personas La Mirada Es la que lanza ese grito Mírame Te miro ¿Cómo me mira? La Mirada Es la que lanza ese grito Desesperado del alma Del alma Y lo que las palabras Ya no pueden decir Y rompe Ese caos Esa es la canción Primer capítulo Llega el segundo capítulo Que es respirar Y se sitúa En ese momento de calma Pues después de la tormenta Viene la calma Entonces hay una curva Donde aún no sucede nada Pero si se toma ese respiro De Bueno ¿Y ahora qué? Analizar lo que pasó ¿Qué sucedió? ¿De qué manera? ¿En qué me equivoqué? Y de ahí viene una historia Donde pueden continuar Muchas cosas más Entonces son cuatro capítulos Va la mirada Ahora a respirar Y es un EP conceptual Porque es una historia Hilada Entre canción y canción Laura ¿Por qué naturaleza? Sí tiene el por qué La primera producción Que fue la mirada Era más encerrada Por lo mismo del caos Los colores eran cerrados Eran colores más oscuros Morados Los planos cerrados Humito No sé Es un video Tratado desde la parte estética Y fotográfica Muy diferente Aquí Ya lo que se quiere expresar Es ese momento Donde las cadenas se rompieron Y hay naturaleza Hay planos abiertos Hay colores Hay más movimiento Hay más libertad Hay contrastes Entonces es eso Lo que se quiere expresar Pasar del caos A la tranquilidad Ajá Y disfrutarlo Y también bueno Digamos que es un poquito hippie Porque tiene un La música que yo hago Tiene unos tintos muy noventeros Es de las décadas Que más me encantan En el rock Porque rompen Una brecha impresionante De los ochentas Y el glam que venía Y viene lo más denso Oscuro Y expresar otras cosas Que venían del corazón Y también esas Esos sentimientos negros Que a veces uno se aleja de eso Y hay que permitírselos Entonces a mí los noventas Me encantan Y yo quería que todo Fuera muy noventero Entonces que hubieran también Un poquito de distorsión En el color Como sí Muy hippie Muy liberador Como la actualidad Como la actualidad Como siempre Todo es cíclico Laura Ya para despedirnos A capela Un pedacito De ese tema No del respiro Sino del La mirada La mirada ¿Se te olvidó? Ya se me olvidó Hoy tengo que comenzar Comenzar a olvidar La locura es pensar Que se puede regresar Que cruel es la sonrisa No fue como pensaba Cuando quise no estabas Y cruzabas la puerta Ver esa mirada La clava Da la maleza Solo deja Más que escapar Espectacular voz Gracias Pues estoy diciendo Voz Espectacular Voz y voz Sí, las dos Muy bacano Laura Esta es tu casa Gracias El Consejo Municipal De Cultura Es tu casa Allá te invitamos La Secretaría de Cultura En cabeza De la Secretaría Verónica Hace parte De nosotros Del equipo De trabajo Como Secretaría Técnica A la orden Lo que necesite Los televidentes También están Contigo Envigado Contigo Y desde el corazón Te lo decimos Esperamos verte En la Semana De la Cultura Envigadeña Muy pronto Yo también lo espero Y yo sé que Si vas a estar ahí Tengo la plena convicción Porque los artistas Todos los que están pasando Por aquí Por el programa El Consejo Municipal De Cultura Terminan allá En Tarima Y después de Tarima Eso es como la patadita De un amigo mío La patadita De la buena suerte ¿Sí me entienden? Entonces ahí vas a estar Y eso es de fe Solamente de fe Y tocar la puertica Que hay que tocar allá Ya sabes con quién Con Vero Dame la dirección No, Vero No, es muy Ahí cerquita Casa de la Cultura Y ya Y ya con esto Me despido Te despido Laura Esta es su casa Vuelva por acá Dígame Cuando vuelve Queremos volverte a escuchar A verte A hallar el lugar Más a fondo Y mirar en ese fondo La mujer que estoy viendo En ese momento Que hay detrás de ella Su vida Hay muchas cosas Espiritual Su vida sentimental Emocional Escolar Todo lo que quisieran saber Nuestros elementos De los artistas Como el caso tuyo Muchas gracias Bueno y con este saludito Y esta despedida De Laura Azul Los dejamos en comerciales Y ya regresamos Con otro artista Circerense Con Don Héctor Hurtado De Viguerías Ya regresamos Donde el sueño Desmarece el tiempo Donde el viento Corta los lamentos Sentir la brisa Abrazarme lento Sentir todo Princesa La pinta Que se ve Perfección Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oliver James Mi amigo Bienvenido a mi país Tengo derechos ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos, tengo derechos Los únicos derechos que tienes aquí Son los que yo te doy Preparen Uno Dos Passemua 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 Diferentes palabras describen diferentes personas Pero ante la ley Hay una palabra que se ajusta a todos Derecho humano número 7 Todos somos iguales ante la ley ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en Jóvenesporlosderechoshumanos.org Yo This is a story about human rights For those that don't know, you need to Yo A starving artist Funnest lyrics sold worldwide His friend and manager Was a snake in disguise and he was bitten His song sold without his permission Saw his record on the shelf The snake had stolen his vision But knowing his rights he could protect himself Fair treatment by fair courts He got the law to help The other dude just sunk Weak, look like a punk Could hardly open the mouth of speak Popping that jump You better get up, stand up If you've been done wrong You better stand up for your rights Like that Marley song Get yourself represented Lawfully defended You know your human rights Don't ever surrender No Don't ever surrender Yeah Let's go Asados El Gordo Grill 100% especializado en asados Hamburguesas artesanales Picadas Chorizos Chuzos Y mucho más Visítanos y disfruta de nuestros productos Bebidas Y jugos naturales Estamos ubicados en nuestra nueva sede En el municipio de Itagüí Sector Playa Rica Carrera 52A Número 4447 Solicita tu domicilio El número 301-778-2892 Asados El Gordo Grill Es el corde Um Es que Gracias. Andrés, Andrés, tome asiento y vamos a hablar, vea, artista, envigadeño, nacido, criado, vive en Envigado y está en los semáforos de Envigado, lo han visto muchas personas en los semáforos de Envigado. Andrés, ¿puedes coger el micrófono que lo tienes ahí al lado? Buenas tardes, Andrés. Hola, buenas tardes. ¿Cómo vas? Mira tu cámara, ahí la tienes para los televidentes. Sí, buenas tardes a todos. Como decís, mi nombre es Andrés y trabajo pues haciendo palabras en los semáforos. Andrés, ¿por qué en los semáforos? ¿Por qué no en teatros? ¿Por qué no este arte? ¿Cómo se llama el arte tuyo? ¿Circense? Sí, arte, circense. Yo llegué a trabajar en el Circo Medellín con Carlos Álvarez. ¿Qué? ¿Y qué haces en un semáforo? El contrato pues lo que era para la temporada de diciembre más o menos del 2015 terminó y no volví pues a trabajar con ellos. Yo estuve entrenando una... ¿Pero fue porque se terminó el contrato? Sí, estuve como un año y medio también entrenando en el semillero del Circo Medellín y ahí nos pasaron pues ya a hacer los shows en... El que hace el circo todos los domingos y la temporada ahí se imprina ese año. Ajá. ¿Andrés dónde vive y con quién vive? En ese momento yo vivo toda la vida en Envigado pero estoy viviendo en Castilla. ¿En Castilla? ¿Pero te fuiste a vivir a Castilla? Sí, en ese momento estoy viviendo allá unos días, pues una temporada pero yo he sido toda la vida aquí en Envigado, 32 años. ¿En qué barrio vivís? Acá en El Dorado. ¿Son de El Dorado? ¿Nacido y criado en El Dorado? Correcto. ¿Tu familia vive acá? Sí, correcto. ¿Y tienes más hermanos? Sí, una hermana pero está en Europa. ¿Pero es artista o nacido? No, ella no como que no tiene nada como que con el campo del arte pero sí está en Europa. ¿Y cómo nace este arte en usted, Andrés? Bueno, inicialmente porque me voy como juntando con cierto tipo de gente que como que atesora pues el arte, ¿cierto? En todas sus expresiones, la música, la guitarra, las artesanías, los malabares pues. Entonces ya uno va juntándose con ellos y va haciendo lo que ellos hacen y va aprendiendo a raíz de ellos, ¿cierto? Entonces empíricamente aprendí como la cuestión de los malabares. Andrés, ¿es difícil? ¿Difícil lo que estabas haciendo ahorita al comienzo del programa? Bueno, digamos que lo más básico son las pelotas. Entonces uno empieza con las pelotas con tres, digamos en cuestión de un mes, practicando así diario puede tener el movimiento básico de los tres. Y ya como para pasar a este segundo plano que, porque esto aparte de que da un giro en su propio eje, va de lado a lado. Entonces hay un nivel con más dificultad. Ahí ya por lo menos cuatro meses como para uno estar a nivel básico. Héctor Hurtado, director, periodista, reconocido, con reconocimiento del Congreso, del Consejo de Envigado, del Círculo de Periodistas de Envigado. Diez años con la revista Viguerías. Yo la leía, yo digo, yo la leía. Después ya dejé leerla. ¿Por qué? Porque me fui a trabajar fuera de Envigado, pero cuando yo estaba aquí en Envigado la leía mucho, Héctor. Cuando la tenías inclusive de un formatico diferente, pequeño, la alcancé a leer. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, César. Muchas gracias por la invitación que me hacen. A través de este maravilloso programa del Consejo Municipal de Cultura, darle las gracias, desearles muchos éxitos, agradecerle a la Secretaria de Cultura, a Ruth Verónica, una artista total y entregada a esta labor cultural, la cual está perfilando muy bien la labor con todos los artistas y los escultores y las personas en Envigado, donde estamos perfilando bien. Bueno, aquí estamos para hablar acerca de lo que es arte, cultura y periodismo. Dígame. Claro que sí. No, hace poquito estuviste con otros en el Consejo Municipal de Cultura en reunión allá. Sí, señor. Yo le pediría a nuestro director de Gris Maldo, tenemos unas imágenes donde usted nos expresaba y nos esbozaba allá por la pantalla, que lo estamos viendo. Ah, sí. Usted nos estaba expresando una serie de inquietudes a todo el Consejo Municipal de Cultura. Ahí no estamos todos, ahí falta todavía un, pues somos 18. Los otros estaban virtualmente. Estaban virtual, exacto, desde diferentes regiones. Estabas ahí, entonces está el director de calidad de la Secretaría de Educación, está también el, está Hernán Agudelo, William Giraldo, que es el director de calidad. Sí. Y los otros compañeros, consejeros y consejeras, allá al fondo vemos la nena. Y estábamos compartiendo sobre el tema de viguerías y el tema de la falta de recursos, de cómo está la situación en este momento de los artistas. Quisiera que lo que allá se habló un poco, vos nos lo traigas acá porque mira que tenemos a Andrés. Andrés viene del Circo Medellín, un circo que tuvo potencia en Antioquia y en Colombia. Y un artista que esté, como él, como Andrés, en Vigadeño, ¿por qué no lo vamos nosotros a apoyar, Héctor? Gracias, César, por esta entrevista y por preocuparte por la cultura y porque realmente pensemos en el arte y la cultura de en Vigadeño. Total. Está un poco rezagada la parte cultural acá en en Vigadeño y no porque hayan falta de actores, sino porque realmente la pandemia y la pospandemia nos ha llevado a unos límites muy extremos, tanto de dificultades financieras como de pobreza en la parte de los artistas. Los artistas y los escritores y todo lo demás, pues muchas veces no tienen los recursos suficientes y les toca es guerrearla en la calle. Guerrearla en la calle, rebuscarse, hacer otras actividades, mejor dicho, inventarse. Y nos hemos tenido que reinventar. A mí, desafortunadamente, con Viguería yo llevo 10 años, estamos ya en los 10 años de vida cultural. Y es lamentable que a mí no me han dado ningún tipo de ayuda durante este semestre. Y esto se mueve a través de publicidad. Esto no es gratuito. Y yo para sacar una revista yo necesito recursos, recursos y buenos. Claro, porque la litografía te cobra. Una litografía. El corrector de estilo cobra, cobra a todas las personas que hacen parte de ese grupo de trabajo. El diseño, lo que nosotros llamamos el machote, la creación del machote. Tú sabes bien de todo eso y que eso es, tú lo conoces muy bien eso, César, y hacer periodismo aquí en Envigado es duro. Yo inicié en el año 2012. Pero fue por esa pandemia, por esa pandemia, Héctor, yo diría. Pues yo no sé, la pospandemia. Pero es que nosotros, en la parte cultural, apenas estamos reactivando. La doctora Ruth Verónica tiene un reto muy grande con todos los artistas, con todos los cultores, con todas las personas que tienen que ver con todo este tipo de cosas. Porque a ella le va a tocar gestionar muchas cosas. Y hacer muchos milagros en medio de tan pocos recursos. Porque la cultura realmente ha sido y será siempre la cenicienta de la casa. Pero yo pensaría, y discúlpame, Héctor, que el doctor Paulio le ha metido la manito a todo lo cultural. Sí le ha metido, pero falta. Falta. Pues yo me atrevería a decir que falta. Porque a mí que me faltó este semestre, el aporte. Porque es que esto no sale de la nada. Esto no sale de que yo voy a hacer las cosas y voy a hacer un milagro. Y fuera de eso, con la ley de garantías. Que hubo otras empresas que no me pudieron aportar por la parte de la ley de garantías. Entonces, y yo he sido gestor cultural. Porque yo no solamente he gestionado aquí a nivel municipal, sino a nivel nacional y departamental. O sea, yo he buscado recursos en todas partes. Y la revista, pues, no se va a mantener únicamente con la cuña del municipio o de la alcaldía de Migado. No, hay que buscar por otro lado. Claro. Lo que decís es muy cierto, Héctor. Y por eso hoy traíamos aquí al programa Andrés, un artista, un artista de 32 años. Una persona que está en los semáforos. Es que no estamos diciendo, vea, apoye cuando él esté en el semáforo. No, es. Él puede realizar muchas actividades en empresas, en colegios, en instituciones universitarias con las que cuenta el municipio. O sea, él como artista puede ser hasta docente. Empíricamente lo es, pero mire que el Ministerio de Cultura ya los va a profesionalizar. Y con Verónica tenemos ese proyecto desde el Consejo Municipal de Cultura. Vamos a profesionalizar artistas como el caso tuyo. Para que no te pierdas ese hilo conductor desde la Secretaría de Cultura. Y ahí está Andrés. Y yo quiero que, para continuar con Andrés y Héctor, para que conversemos los tres sobre el tema de ese abandono de los artistas. Después de comerciales, hablemos de este tema, ¿les parece? Perfecto, ok. Ya regresamos. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos. Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. Preparen. Uno. Dos. ¿Qué pasa? Paz y mua. ¡Paz y mua! Estas describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org. ¡Paz y mua! 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 Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales. Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí, sector Playa Rica. Carrera 52A, número 4447. Solicita a tu domicilio el número 301-778-2892. Asados, El Gordo Gril. Bueno Héctor, quedamos en que íbamos a hablar acerca de estos temas. del abandono de los artistas a nivel nacional y mundial, pensaría yo, o estoy equivocado. No, 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 es un tema, no solamente de ciudad, sino de país y a nivel internacional, pero más a nivel de acá, de Colombia. Y es que el artista está muy rezagado. La cultura ha sido... Hay artistas aguantando hambre, ¿cierto? Sí, hay artistas aguantando hambre. Periodistas aguantando hambre. Deportades, periodistas, totalmente en este momento no han podido ni sacar los medios que ellos tienen. No, no pueden, no pueden. Pero, mira, es que dentro del Plan Municipal de Cultura hay que hacer un gran impulso, una gran inversión para estos artistas callejeros y todos estos artistas y estos genios que hay en la calle. Podemos apoyarlos, apoyarlos, darles incentivos, pero de forma permanente, no que una vez al año, no, no. En forma permanente darle incentivos y participarlo de muchas actividades. Es que nosotros podemos realizar muchas cosas dentro del arte y la cultura en Envigado. Tenemos que empezar primero que todo en las zonas, porque ahí es donde tenemos que empezar en los barrios, en las escuelas, en los colegios, hacer talleres de actividades literarias, lúdicas, como tiene el artista, como se hacen cosas para que la gente vea que Envigado sí tiene una verdadera cultura y que hay una buena socialización en la cultura con el artista envigadeño. Así es. Por ejemplo, lo que decías del apoyo, pues, aquí en Envigado pasa esta cuestión que he venido teniendo problemas con espacio público. Entonces, yo salgo a hacer los malabares en los semáforos y me dicen que me tengo que quitar de ahí, porque eso es espacio público, ¿cierto? Y si yo no puedo hacer uso del espacio público, entonces es espacio privado. Entonces, yo como persona no puedo hacer uso de lo público, ya eso es... Pero usted como artista, no solamente como persona, sino como artista. Sí, ya eso se convierte entonces en un espacio privado, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta de la Administración Municipal en cabeza de Braulio? Que no permite eso y que no lo va a permitir el trabajo en los semáforos, ¿cierto? Bueno, pero no consideras, Andrés, que eso puede ser entusiasta, un llamado a atención del señor alcalde para que desde la Secretaría de Cultura, que es nueva, que nació, que es nueva, que Verónica nació sin plata, como nace el niño sin pañales, como para que ella lo que está haciendo ahora, porque lo está haciendo, está comenzando a llamar todas esas agremiaciones, todos esos grupos, todo ese tipo de personas, como el caso tuyo. ¿No será que más bien el señor alcalde en su momento está mandando ese mensaje subliminal? Venga, estos muchachos, estos artistas, que no estén en un semáforo, que tengan una forma de sostenerse económicamente con ese arte que tiene como el caso tuyo. No sé, pensaría. Sería espectacular que pudiéramos tener un medio de sustento, pues, por parte de la Administración Municipal que nos colaborara con eso. Sería genial. César, es que tenemos que apuntar hacia la ley del artista, hacia la ley del... Crear la ley del artista. De la artista, de la ayuda, de la ayuda, de la ayuda. Y por qué no lo hacemos... Que el doctor Braulio piense también en ayudar y aportarle al artista callejero a este hombre y vincularlo a través de la Secretaría de Cultura. Bueno, vamos a hacer actividades lúdicas permanentemente para que este hombre pueda sostenerse y no tenga que estar en los semáforos y en la calle importunando a la gente. Si yo les hago una propuesta ahorita a ustedes, ustedes me la van a decir ahorita. Sí. Te voy a preguntar a vos, Andrés, y a los televidentes que nos están viendo a esta hora y que por favor por las redes sociales nos escriban, por Facebook, por las diferentes redes sociales que tenemos aquí en Telembigado y en el canal Mío TV, en producciones Mío TV. Viene una pregunta, Andrés, y la misma va a ser para vos, para no repetirla. ¿Qué prefieres? Un plan decenal de cultura, que es un plan que tiene que nacer con recursos. Plan decenal y terminaron los 10 años y después hay que volver a crear otro plan. Primero le voy a dar la respuesta tuya. ¿Prefieres un plan decenal de cultura o una política pública de cultura que va a permanecer y llegue el gobernante que llegue y que apoye, que apoye y que con esos temas de profesionalización de los empíricos se haga, desde la política pública? Sí, yo preferiría el plan de política pública. ¿La política pública de cultura? Sí, que quede para cualquier gobernante que llegue. ¿Vos qué pensás esto? César, irremediablemente hay que apuntarle a eso. Los gobernantes tienen que darse cuenta de que tienen que montar una política pública de apoyo a los artistas, cultores, escritores, periodistas, a todos los que tenemos que ver con este arte y cultura y que nos la hemos jugado toda para que nos ayuden, porque nosotros venimos reclamando eso hace mucho rato y ese plan decenal no funciona, porque es únicamente para cuando está el gobernante ahí y después eso pare y con otro alcalde. Entonces no es bueno eso. Una gran ventaja que tiene el municipio de Envigado es esa disciplina política y es que los procesos continúan la mayoría. La mayoría, pero hay otros que se mueren. Ok, entonces estamos de acuerdo, inclusive del mismo Consejo Municipal de Cultura que te lo compartimos en la reunión que tuvimos el martes. Claro. Dijimos nosotros, el Consejo Municipal de Cultura, señor alcalde Braulio Espinosa muy respetuosamente, el Consejo Municipal de Cultura le dice que sea una política pública de cultura. Mire que los mismos artistas lo piden, nosotros los periodistas, los medios. Mira lo que me pasó a mí. Una política pública de cultura. Mira lo que me pasó este semestre. Yo me tuve que poner, en vez de yo estar imprimiendo esta revista, porque esta revista cuesta mucho la impresión, todo, lo que hablamos en un comienzo. No lo pude hacer por falta de recursos. ¿Qué tuve que hacer? Pasar al formato digital. Ah, ya navegó hacia la nube. Sí, hacia la nube. Y en el formato digital es complicado porque todo el mundo no lo va a ver a uno. Total, usted tiene que tener una base, o pagar, para que YouTube o Facebook lo puedan observar. ¿Se pierde visualización? Sí, claro, hay visualización. Y nosotros tenemos muchos internautas a través de la red. Aproximadamente durante un mes nos visitan entre 1.200.000 a 2.000.000 de personas en el mes. Y permanentemente estamos publicando. O sea, cada semana estamos haciendo 3, 4, 5 o 6 publicaciones permanente. Y yo me he ofrecido también para visibilizar muchos artistas, porque a través de la revista es la visibilización de los artistas, escritores y las personas que tienen que ver con el arte. O sea, también podemos visibilizarte a ti. Pero también para eso necesitamos también recursos. Poder tener el tiempo, el modo, el dinero, todo para poder hacer este tipo de actividades. Así es, Héctor. Andrés, un ejemplo. ¿Qué propuestas, un ejemplo, si a vos se dijeran de la misma Secretaría de Cultura con ese mensaje subliminal que manda el señor alcalde? No, es que no queremos verlos en los semáforos. Y a mí me parece coherente esa palabra de él. Pero, ¿qué propuestas le mandarías vos al señor alcalde para que vos estuvieras ya con tu trabajo circense educando en los barrios, en los barrios, en todas las zonas que tiene el municipio de Vigado, en las mismas instituciones educativas? Sí, como vos lo decís, uno puede, digamos, dar clases en colegios, instituciones educativas, en los barrios, para la Semana de la Cultura, pues como también se mencionaba ahora. Y todo tipo de fiestas que tenga el municipio de Vigado, apoyar como el artista de acá y no tener que traer artistas de afuera, como lo mencionabas también al principio. Sería, pues, es muy bacano que nos vincularan como con un contrato, que uno pudiera tener algo fijo, porque, bueno, el semáforo, uno sí tiene esas dificultades con espacio público, pero uno tampoco tiene nada fijo, ¿cierto? Yo todos los días tengo que la plata para los pasajes o para lo que tengo que dar de la cuenta en la casa y entonces espacio público me llega y yo no me echo ni para los pasajes y entonces se siente uno como muy frustrado en ese aspecto. Como decir, llego al semáforo ni a los cinco minutos y tengo que sacar cierta cantidad de plata y espacio público me llegó a los cinco minutos, ¿qué hago yo? ¿para dónde cojo? ¿qué me pongo a hacer? Entonces es complicado eso. Total, bueno, ese mensaje va también para la doctora Ruth Verónica, porque ella sí estuvo tratando de contactarte el día que la nena, porque vos venís referido a la nena Cartagena, consejera. Perdí el celular, entonces quedé cinco minutos. Ajá, entonces ella sí, la secretaria sí estuvo tratando de involucrarlo, porque yo como sugerencia te diría muy respetuosamente, acérquese a la Débora Arango, busca a la Secretaría de Cultura, pídale una cita y mire a ver si es posible que usted esté en esta zona, en estos barrios, porque nosotros vamos a, yo sé que lo de la Semana de la Cultura, las dos semanas, porque van a ser dos semanas, va a ser circular, o sea, va a ser en todo el territorio y se van a impactar todas las zonas. Mire a ver en qué zonas usted puede hacer parte y a ver cómo le entrega un proyecto circense a la secretaria y a ver si es posible que ella te pueda avalar el trabajo que vos tenés. Claro, sería espectacular. Yo agrego algo con respecto a Andrés, es que Andrés puede ser una persona también que nos puede ayudar mucho a vincular a otros artistas circenses. Total, total. O sea, usted tiene otros compañeros que pueden hacer ese tipo de actividades. Aquí han habido personas muy, muy buenas en la parte de malabarismo, de zanquismo, de todo ese tipo de actividades. Es más, de la huya que hacen estos zanquistas y todo a través de las retretas y de las convocatorias, eso se presta para hacer algo fenomenal y que se ha apoyado permanentemente porque al público le gusta la huya. Total, sí. A la gente le gusta que haga bulla, que aparezca el payaso, el que está en el zanco. No, y a los niños les gusta esto, esos malabares. Porque es que los malabares, esto es de historia, inclusive de años, de años, de años, de por la época, inclusive de los reyes. De la época de los reyes. De los reyes. De los bufones. Los bufones. Es que esto no es nuevo. No, es que esto es antiguo. Ahora, deben de tener un poquito también de consideración con el artista y más envigadeño. De pronto, pues, hombre, sí. Permitir un poquito, ser un poquito laxos dentro de esta parte porque es un hombre que dice que arranca a trabajar y quiere trabajar un ratico y no lo dejan. Y entonces, ¿cómo va a ser? Yo tengo una pregunta, Andrés. Tiene que haber un poquito. Si vos le pedís una cita, puede ser a Alejandro, al doctor Alejandro, el secretario de Seguridad y Convivencia, con la Secretaría de Cultura también. Y les propongo… Aquí voy a lanzar una propuesta. De que en el Parque El Salado, usted adentro, le permitan hacer esa actividad y que usted pueda recoger algunos recursos mientras comienza lo de la Semana de la Cultura. Claro. Y en el Parque de Burarango, en el Parque de aquí de San José, pues, diría yo… Sí, la otra idea que yo tenía era también, por ejemplo, los que son de acá, una carnetización y que los dejen, digamos, espacio público, no los moleste con un permiso. No considero por la norma, la norma no, carnetizarlo no se podría. No, no podría. No porque ya se genera un vínculo. Entonces, es más bien, mire a ver si busca usted desde aquí… Puntos. Estoy diciendo. Puntos. Pero váyase con un programa que usted diga, bueno, quiero impactar el Parque El Salado los sábados y los domingos, quiero la de Burarango, que está la familia y yo poder allá tener mis recursos porque allá están los muchachos de espacio público también y ellos están haciendo su labor. ¿Sí me entiende? Entonces, es buscar esa forma de que usted le permitan hacer esa actividad mientras buscan la forma de que en la Semana de Cultura usted haga parte de algunas actividades, pensaría yo. Claro. Héctor, una comparación, así cortico, una comparación. Entramos a comerciales y quisiera que entramos a una comparación de los consejos de cultura municipales anteriores a un consejo municipal de cultura que usted se sentó, que estuvo con nosotros, que compartió y qué visión tiene haciendo ese deyabulizo, pero después de comerciales. Ya regresamos. ¡Oliver James! ¡Oliver James! Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que está...? ¡Tengo derechos! ¡Tengo derechos! Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! ¡Uno! ¡Dos! ¡Preparen! 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 Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org Yo, this is a story about human rights For those that don't know, you need to Yo, a starving artist, funnest lyrics sold worldwide His friend and manager was a snake in disguise and he was bitten His song sold without his permission Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision But knowing his rights, he could protect himself Fair treatment by fair courts, he got the law to help The other dude just sunk weak, looked like a punk He could hardly open the mouth of speak, poppin' that jump You better get up, stand up, if you've been done wrong You better stand up for your rights like that Molly song Get yourself represented, lawfully defended You know your human rights, don't ever surrender No, don't ever surrender Yeah Let's go Bueno Héctor, quedamos en que íbamos a hablar acerca ese que ibas a hacer un déjà vu que me estabas diciendo De un déjà vu, del Consejo Municipal de Cultura de los otros años Bueno, mira César y Andrés Yo fui consejero municipal de cultura en el año 2010 al 2014 en la administración del doctor Héctor Como representante en ese momento se llamaba la mesa de la palabra Ahora es actualmente la mesa de la literatura En ese momento había muchas disputas y había unas personas ahí dentro del Consejo de Cultura Que no dejaban trabajar, dos o tres personas Y que eran a toda hora criticando la administración en ese momento Y ellos tratando de pescar en río revuelto Porque armaban problemas a toda hora y ellos pescaban en la parte de los contratos Eran los que más ganaban pues ahí en los contratos Y uno se daba cuenta que relativamente poco hacían por la cultura Ahora más adelantico pues hombre, sí, se fue pues ampliando un poquito ya la parte de los sectores Agrupando más la gente, convocando más Pero en este tiro ahora con la llegada de la doctora Verónica Y con la llegada de ustedes como nuevos consejeros que se posicionaron ¿Fue el año pasado? El año pasado El año pasado En julio En julio Y que yo he visto el trabajo sobre todo de la nena cartagena En la mesa de la literatura Y de los que están componiendo la mesa De los que participan dentro de la mesa Obviamente yo participo en la mesa Pero yo estoy aparte con el grupo de enviletrados Yo estoy al lado de ellos pero con un colectivo Que es el grupo de enviletrados Donde nosotros hacemos conversatorios A través de la Secretaría de Cultura Y con el apoyo también del Ministerio de Cultura Y con el apoyo de la revista Yo veo que hay más madurez Que ya los consejeros saben hacia dónde van Y son jóvenes, gente joven Y de experiencia como tú Personas que están aportando Que están tratando de agrupar y de hacer equipo A pesar de las diferencias que puedan tener algunos Sí, en materia de muchas cosas Pero en sí, en sí yo creo que la cultura aquí Está teniendo un mejor respaldo Una mejor oportunidad para muchos Y que yo creo que ustedes van a ser Unas personas que van a fortalecer mucho Estos planes de cultura Que tiene la Secretaría Para establecer un buen apoyo A los artistas y a los escritores Oye, Héctor, usted sabe que este programa Que usted está viendo hoy aquí en Estudios Que llevamos unos días larguitos Ya aquí en Estudios Va para las calles Va para los barrios Que allá te vamos a encontrar inclusive Me parece muy bueno Sería genial el estar con la gente Muy bueno por ese lado Porque es algo que la gente va a ver En vivo y en directo Lo vamos a tener ahí en la comunidad Lo van a tener en la comunidad Y la gente va a poder participar Exacto Es como ese programa que tienen De mi barrio en Bogotá Ajá Que lo hacen a través de los programas Que hacen en un parqueadero Por decir, o en un parque Y llaman a todas las zonas Aquí en Medellín también está Que van a todos los barrios Ah, sí, también, obviamente en Medellín Pero aquí también en el Vigado Esa iniciativa me parece fabulosa Sí, fabulosa Ese es el compromiso que tenemos Con nuestro director Guzmaldo Del canal Vivo TV De Telembigado, canal 8 Todo el equipo de trabajo Desde el Consejo Municipal de Cultura Lo propusimos desde el comienzo Desde el momento en que Guzmaldo Nos permitió tener este espacio acá En Telembigado No había programa anteriormente Usted sabe del Consejo Municipal de Cultura No, no, no Esto está marcando una historia La reunión, el año pasado Que tuvimos con la ministra Ella inclusive nos decía Que era la primera vez Que un Consejo Municipal de Cultura Iba de la mano Articulados con la Secretaria de Cultura Y no eran esos agarrones que como se comentaba A mí me tocó A mí me tocó esos agarrones tan fuertes Y aparte de eso Que dependíamos de la Secretaria No de Cultura Y no de Educación Ah, el Secretario o la Secretaria de Cultura La Secretaria de Educación Pero era la Directora de Cultura Y la Directora de Cultura Pues poco o nada podía ser Ella hacía muchas cosas Pero dependía más que todo De la Secretaria de Educación Ajá Entonces ahí, ahí está Claro, sí Entonces ahí se vienen Y vienen Las diferencias Lo bueno de todo eso Y la enseñanza que nos deja cada día Cuando hacemos las reuniones ordinarias O extraordinarias De la cual usted participó En una extraordinaria Es eso Es escuchar a los artistas Es escuchar a todos los gestores culturales Es escucharnos nosotros mismos Pero si usted se dio cuenta Para nosotros Lo primero que prima Dentro de las reuniones Con esa reflexión al comienzo Es el ser El ser va por encima De cualquier discusión Que nosotros vayamos a tener Ahí dentro del Consejo Municipal de Cultura Y es el ser El que nosotros debemos de trabajar Porque el ser Se está deteriorando En las instituciones educativas A nivel mundial No digamos que en Vigado Que no nombremos municipios Pero es a nivel mundial Y a nivel nacional Que se vienen deteriorando Las instituciones educativas Por falta de No sé No sabría ni qué decir Por falta de qué Yo diría que Falta de responsabilidad De que los papás Tenga una mayor conversación Con los hijos Es que mire lo que sucedió ¿Qué nos llevó? Y les voy a hacer un ejemplo cortico ¿Qué nos llevó? A problemas De salud mental Porque son problemas De salud mental El celular Y las redes sociales No son malas Eso se llama una adicción Cuando la persona Se vuelve ahí Que usted le quita El celular a un niño Y llora Patalea Y le pega Le pega El que lo quite Eso se convirtió En una adicción Pero es por lo mismo Que se viene De la pandemia Y después De la pospandemia Porque nos encerraron Y nos tocó encerrarnos Para no morir Entonces Esto se convirtió En una adicción Siendo No malo Pero El celular Se convirtió En una extensión De nuestro cerebro Todo lo pensamos Por acá Entonces viene Un ejemplo Héctor Yo siempre hago Estos ejemplos Un ejemplo Yo soy el papá De Andrés Y usted El abuelo de Andrés Un ejemplo Y resulta que yo le digo A mi papá Héctor Le digo Papá Andrés está de cumpleaños Hoy Se los vamos a celebrar Ah que listo Entonces le decimos Andrés Andrés Vamos a celebrar Los cumpleaños Datados los tuyos Y nos vamos Y en el restaurante ¿Qué hacemos? Nos sentamos Conversamos Cinco minutos máximo Y después Estamos pegados Al celular Es mentira Es verdad Se perdió la conversación Es verdad Es verdad Mira La pandemia Nos ha dejado Muchas enseñanzas A la vez Nos ha dejado Muchas mañas Muchas cosas Que tenemos que cambiar Y tenemos que mejorar Por el bien De todos nosotros Por eso es importante Por eso es importante Impactar los barrios Desde la parte cultural Desde la parte formativa Hay que entrar Hay que entrar Para comenzar A atacar esos temas Que van en contravía De la ley 1801 Que es el Código Nacional De Seguridad y Convivencia Y esos temas De convivencia Que vienen desencadenados Por problemas De salud mental Hay mucha gente En los barrios Que está esperando Porque el Consejo Municipal De Cultura Llegue allá Con una oferta Cultural buena Allá vamos a ir Para ellos Para ellos vincularse Quiero agradecerles Esta invitación Que me han hecho A los consejeros De Cultura Felicitarlos Por esta Extraordinaria labor Que están haciendo Y a la doctora Verónica Pues animarla Que siga adelante Con esos planes Tan grandiosos Que tiene De apoyo Hacia el arte Y la cultura En Vigadeño Andrés Cinco segundos Despedida Si también Quiero agradecer A ustedes Por la invitación Y pues estaré Pasando por allá Por donde la doctora Verónica Para conversar Con ella Todos esos temas A ustedes Los televidentes Agradecerles Que están en sintonía Cada ocho días Con nuestro programa Del Consejo Municipal De Cultura Así que nos vemos Dentro de ocho días Ojalá que O que vamos a estar Haciéndolo en exteriores Próximamente Hasta pronto Chau Chau